El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió este jueves para tratar el conflicto entre el gobierno ucraniano y los separatistas prorrusos del este de Ucrania. La reunión se produce después de que ambas partes se acusarán de violar el régimen de alto el fuego en la zona. En la sesión, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, reiteró la denuncia realizada antes por Joe Biden, que apunta a que Rusia se propone invadir Ucrania en los próximos días. A su vez, el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Varshinin, reprochó a Ucrania el incumplimiento de los acuerdos de Minsk, que buscaban una solución política al conflicto. Y en medio de todo esto, Rusia además anunciaba la expulsión, o que la expulsión de un alto diplomático de Estados Unidos reflejó también la estrategia de Estados Unidos contra Rusia. Cruza declaraciones que queremos poner en contexto con mi colega Carolina Chimoy en Washington. Carolina, bueno, veíamos lo que dice Blinken, o ha dicho en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, acusó a Rusia de mentir para justificar una invasión, además de realizar exigencias a Rusia, como que, por ejemplo, firme una declaración donde se comprometa a no invadir Ucrania. ¿Cómo valoramos, Carolina, esta posición como un ultimátum, como otra cara más de una diplomacia de guerra? Es otro esfuerzo para seguir el camino diplomático, Jenny, de ninguna manera un ultimátum, porque en ningún momento el secretario de Estado Blinken amenazó a Rusia, por ejemplo, diciendo que podría practicar las severas sanciones si es que Rusia no retira sus tropas en un día o en los siguientes dos días. Es decir, no amenazó en ningún momento, no pronunció en ningún momento un ultimátum. Este es un esfuerzo más de seguir el camino diplomático. Incluso se refirió directamente a Rusia diciendo que esta sería la oportunidad para empezar a retirar las tropas y para decir en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que optan por la paz, que no quieren guerra, que sería el momento perfecto para que Rusia se posicione ante el mundo. Además, el secretario de Estado Blinken aprovechó para decir que la retirada de tropas que Rusia viene anunciando hace dos días no está tomando lugar y que según datos del Pentágono aún se encuentran ahí las tropas rusas. Ya no son solo 100 mil, sino el Pentágono incluso habla de 150 mil tropas rusas a lo largo de la frontera con Ucrania. Y dicen no poder confirmar la retirada que Moscú ha estado anunciando ya durante algunos días. Y sin embargo, esta reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fue convocada por Rusia. ¿Qué ha pedido concretamente Moscú? Fue convocada por Rusia porque ellos tienen ahora mismo la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y quieren, claro, brindar su versión del asunto, su versión del conflicto. Por eso fue tan importante también para el secretario de Estado Blinken estar presente y también dar su punto de vista. Estamos en un momento, Jenny, donde se trata también de presentar las informaciones que cada parte trae. Es una guerra de informaciones en este momento, se podría decir. Rusia lo que pide es lo que ha pedido desde el principio, que la OTAN no incluya a Ucrania en la alianza. Además, pide que dejen de suministrar armas a Ucrania y que las ya suministradas se retiren, así como también los asesores y los instructores occidentales que se encuentran ahora en territorio ucraniano que se retiren de ahí y que la OTAN cancele sus ejercicios en Ucrania. Es algo que Occidente hasta ahora no ha afirmado, que Occidente no quiere acceder a eso porque dicen que cada país debería tener la libertad y la soberanía de pertenecer a la alianza a la que quieran. Muchas gracias, Carolina. Estamos hoy en Washington.